El candidato a la vicepresidencia por el partido Arena Portillo Cuadra realizó una gira en el departamento de Santa Ana. El objetivo principal es dar a conocer la fórmula presidencial que lidera el doctor Norman Quijano. Este día estamos acá visitando Santa Ana, hemos estado visitando varios medios de comunicación, por la noche tenemos un conversatorio con diferentes sectores empresariales, estudiantiles, con sectores de agricultores, etc. Vamos a estar también en algunos minutos en el porvenir, vamos a estar llevando el mensaje de la fórmula presidencial que lidera el doctor Norman Quijano. En su visita a la ciudad morena, Cuadra se presentó en los diferentes medios de comunicación, como lo fue Libre Expresión, programa transmitido en ATV Canal 69. Quizás de una forma idónea, tal vez no se construyó, pero decir que no se había hecho nada, tampoco era. Claro, no, justo si 30 años y a millar. Bueno, recito un dato más que lo pueden corroborar en cualquier página web de cualquier organismo nacional o internacional. En los gobiernos de Arena se creció hasta el 6.5% del PIB, nuestra economía creció. Y por supuesto aprovechó para dar las gracias al pueblo santaneco por el caluroso recibimiento. Agradecidos con los santanecos que nos han recibido muy bien, nos han externado su apoyo y estamos aquí para platicar sobre las propuestas de nuestro plan de país. Enfatizó que en Santa Ana lo que se necesita es un polo de desarrollo. Por ejemplo, desde las 4 de la mañana empiezan a salir los microbuses, los buses con personas a trabajar a San Salvador o a Santa Tecla porque Santa Ana no tiene fuentes de empleo suficientes. Nosotros vamos a crear un polo de desarrollo acá en Santa Ana que nos permita atraer la inversión extranjera y motivar la inversión nacional para que se creen fábricas, centros de trabajo, empresas aquí radicadas en Santa Ana con el propósito de que la gente no vaya hasta San Salvador a buscar un empleo, sino que encuentre una oportunidad aquí. El candidato tricolor promete que de llegar a la vicepresidencia desarrollará más fuentes de empleos. Con imágenes de Jaime Gómez, Yaceni Ramos, ATV Noticias.